¿Vas a saltar la moto? Sí. Mira mamá, nomás le vamos a pedir la tarjeta. Para ver si es el mismo del otra vez. No vamos a hacer ni nada, vente. Tú, vente. Vente para aquí, nomás para que vean. Si es el mismo no es, es el nada de tirar. No es ni lo ponen. Aquí está el... Oye señora, sobre el trabajo de herrería. Sí. ¿Es esposo? Sí. ¿Que no tiene una tarjetita o él está aquí? No, paga. Pues un presupuesto para hacer un... Es un... ¿Sí? Gracias. ¿Pasta? Aquí estamos nada más haciendo presupuesto. Ah, ok, está bien. Gracias. Gracias, nada más. Gracias, nada más. Nosotros hicimos una medición, pero... Igual no están muy seguros, porque igual... ¿De qué, díganme? Sí. ¿El barandal lo tienes para hacer la... ¿El barandal para la estelera? Sí, sí, el interior. ¿Es una taza de dos pisos? Sí. Ok. ¿Normalmente esa estelera se maneja sencilla? Sí. ¿Es contigo de pulgadas y la quieren contener para...? No tiene fotos, pero no es para ver el... No tengo ahorita fotos de lo que viene siendo el barandal, pero... Es tan sencillo. Sí. Es sencillo. Ok, dije... ¿De dónde dejarla? ¿La medida? Pero sí. Tengo un estimado de las medidas, ¿no? Lo malo es que no tiene dibujo. No, pero dice que lo quieren sencillo. Pero... Pero no tan sencillo. Pues sencillo lo que se está usando contemporáneo es el centro puro tubo de pulgada. ¿Qué es el tubo de pulgada? ¿Es tubo de qué? ¿Viene que el tubo de agua, tubo de... No, 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 tubo de... De la ría, de... Tierra vaciado, como quien dice. Ah, sí. Es tubo de pulgada. Tierra vaciado. Usted. Estuvo bien haciendo como este. ¿Tiene haciendo así como este? Es de pulgada. Arribándome la mesa. Bueno, no, 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 no. Bueno, por eso te encuentro la hoja volita. ¿Ya no? a lo mejor la dejé en la mesa no, en la mesa no se tiene una barba ya ven que suben dos escaloncitos si, suben dos escaloncitos que se queda aquí aquí está la barda y aquí está un sí, mire, aquí está tenemos, esta es la escalera estos son los tres escalones ahí se pone un barandal pequeñito si, desde aquí desde aquí hasta desde aquí de donde se pone el barandal chiquito hasta el de este mide 261 de este lado no puede ir haciendo el chiquito de hecho hay otro que por ejemplo al donde queda el vacío se pone el barandal y donde va el muro se mete un tubo nada más, para que usted también pueda apoyar en sí, la medida del tubo de este lado serían este la medida del tubo serían 424 en la pared de este lado ajá que venía haciendo desde esta esquina el pasamano este es el puro pasamano 424 el que va pegado al muro desde aquí desde esta esquina hasta la otra esquina de arriba ok mire no tiene chiquito más no tiene chiquita ¿verdad? no es que nos están moviendo en la oficina sí nos vienen quedando así lo sencillo es así lógico mira mamá ven para que veas mamá este es el sencillo viene siendo no tan grueso porque para la casa este es para uso de todo el mismo departamento para su casa viene siendo puede ser así y aquí arriba entraría uno de cuidad ¿cuánto tiene de alto? ¿cuánto va de alto? ah normalmente va a como a 70 80 más alta pues ahí ya es opcional 90 90 70 no sí porque no 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 va quedando va quedando igual así va chupiendo vamos a medir este mira ¿cuánto tendrá este? así este mire como 100 ¿no? ¿lo quedan siendo un metro? ¿mire? sí noventa y no 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 déjela porque mi mamá lo quería como de 90 ¿crees? de 90 de 90 ¿cuánto? ¿cuánto con quién? ¿cuánto metro? un metro ¿cuánto metro? ok ahora esto es sencillo sería nada más así ¿me entiendo más del barrio? ¿no? ¿cómo? ¿cómo? yo creo que no me estoy enseñando si te doy ¿cómo? ¿no? ¿de la otra? sí ¿cuál? ¿no? ¿el que no se toque el otro querido? ¿no? ¿no lleva el tubo? ¿no? 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 ¿lleva otra? ¿lleva una tonera? ¿no? ¿la tonera? ¿no? ¿para que ya? ¿no? 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 lo instalas? sí por ejemplo usted sabe que aquí es que todavía apenas lo vamos a poner por eso queremos poner es que lo que queremos es ponerlo antes de que pongan el vitro piso ahora por ejemplo en la escalera ustedes como le como le meten ahí la se rompen con taquetes con taladro con taladro se hace el hoyo se meten taquetes redondos de 3 octavos como viene quedando así una idea que no quedan tan... como este de allá arriba por ejemplo lógico quedan más ocultos más ocultos ahora si es algo que quede estético pues se imagina que se le van a quedar ahí las puntas ¿entonces se meten taquetes de la medida que hagan falta? no le ha dicho la... no... el barandal de... este es el paseo del valle ah ok ¿ustedes tenían... ustedes... había un herrero ahí en el paseo del valle ¿no vivían ustedes por ahí a un lado de Cate y del Ojo? no ¿no? no porque ahí había otro herrero pero ahí no lo encontramos que fue el que nos hizo pues el... la herrería la herrería ok, aquí yo tengo otra opción si ustedes gustan yo puedo ir mañana por la mañana el día de hoy no porque tengo el día ocupado están instalando y ya no pueden estar aquí hoy van a llegar todavía aquí a instalar a la sede queríamos nomás a medir pues ¿ah? ok hacerles un presupuesto no tiene costo, no tiene nada ah, mañana venimos si nos puede hacer un presupuesto sin compromiso nada o sea con la medida no lo puede hacer si no mamá pero mejor estaría mejor primero que ver si mamá ¿cómo fue esto? mamá si ella lo puede ir es que nosotros no sabemos medir a ver, enséñame tu boquilla ok yo creo que era de las de aquí la escalera va así son ocho escalones tiene un pedacito aquí como de pieza aquí hay un poquito como dos escalones arriba pero ya va así entonces la pared está aquí ajá entonces ya van a cuatro escalones y los ocho escalones son dos metros como que se iba a sentir que se me dieron que se me dieron que se me dieron que se me dieron No, ya Mira, desde aquí ¿Cuánto dices tú? Dos metros con tres Dos metros con tres Bueno, yo me di Mire, venga, señora Mire, no más para qué Supongamos que de aquí para allá Son ocho escalones Entonces, de aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Hasta aquí, hasta el último Porque acá son otros tres Hasta ahí, dos metros de largo Dos sesenta y uno Es lo que viene siendo el barandal De aquí Y de altura lo quiere un metro De un metro La escalera del piso Aquí, mire, del piso Al pechito que viene siendo esto De ahí, ahí Mide dos veinticuatro Bueno, nos lo pidió otro Otro que nos iba a hacer un presupuesto Ayer cuando fuimos Pero no llevaron las medidas Ah, no se preocupe Y luego ya, pues, este De aquí, pues, este de acá es el pasamanos Que el pasamanos viene siendo cuatro Veinticuatro en la pared de allá Oye, una pregunta En la escalera del piso Del valle De una casa de dos pisos Lo que viene siendo el barandal Me dice el señor Casi todos son las mismas medidas Que ya lo que viene siendo lineal Viene siendo de dos sesenta y uno De altura lo quieren a un metro Son dos metros sesenta y uno Ajá Se tomaron la medida Son ocho escalones Son los mismos escalones Que tiene aquí una La águila Le estoy manejando Precios de dos trescientos Ok Sí, está bien Entonces, eso sería todo Gracias, hasta luego Ok Me dice que sí Dos trescientos Incluiría tú el pasamanos Y todo, también Incluiría No lleva pasamanos Lleva una solera No, lo que pasa Que en la pared Ah, en la pared Serían ciento cincuenta Del tubo Pero las medidas Estas son las medidas ¿Qué tubo de solera? No, el que va De pegado al muro Debe, tiene que ser un tubo Un tubo Un tubo Que va incrustado en la pared En la pared Para que ahí sea también ¿Cuánto sería por todo? Dos mil cuatrocientos cincuenta Ya, precios Precios hijos Ponle ahí Me doy la tarjeta Ah, déjame Pérsame O no te da la pluma No creo Dos mil cuatrocientos cincuenta Ajá ¿De qué color lo pintaría? Va en color gris Que viene siendo en color aluminio O en color negro Lo que pasa es que hay un Como una laca que le ponen Para que no se oxide No le puede poner Esa es el color gris Que le ponen Que dice Esa no es pintura No es pintura De hecho es pintura Es este Porque ya de que ponen Una base Para que no se oxide Ah, ok Y después ponen la pintura Bueno, es lo que yo tengo Que le ponen Poner el acabado A ese base Pues para que no se oxide No, no Ese es fondo Se llama fondo Fondo pues Se lleva el fondo Se lleva el fondo Yo lo puedo pintar En color fondo Sí Y a ustedes me dicen Que se Usted tiene alguna idea De qué color Pintaría De un tan blanco Sí, es que para blanco Si con el fondo Quedaría Sí Y llevar a fondo Y el blanco No, este Se ha ido Un tan de fin Si fuera blanco Si tendría costo Serían costo extra Entonces nomás Con el puro fondo Yo lo pintaría En color blanco A completor No lo pintaría A brecha Ni nada Ya lo llevaría Yo pintado en blanco Y todo Serían doscientos Mejor que lo Que nomás le ponga El fondo Es en la laca Y ya nosotros Lo pintar en blanco A brocha Se deduce Sí Sí La verdad El blanco A brocha Es una bronca Pintable Usted me dice Que sí No hay problema La verdad Es pasar por baranda Pero lo ideal Es que quede A compresor Pintadísimo Y que quede Todo parejo ¿Se pintan con esta Compresor? Sí Bueno Pues vamos Vamos checando Pues Vamos a ver Y nosotros Venimos Porque si nos pinta Una bronca A brocha Se suya Me la limpiar Ahora Quédan los Estos vamos A ver Sí Mira aquí Aquí acaban de fijar Y es el negro Es menos Las dos Y vean Como que la No se llaman Ya sé De todos modos Vamos a checar Los presupuestos Y ya le hablaríamos Para ir a medir Exactamente Como El material Va garantizado La pintura Va garantizada Y ya en este caso Pues ya llevaría El fondo El metro cuadrado De piso laminado ¿Cuánto lo da? En 280 Ah sí 280 Ya instalado Sí Está listo Laminado ¿No se va a ir ¿No se va a ir ¿No se va? No Tiene una garrafía De piso Igual es que ya va Ya va a ir Instalado Gracias ¿Eh? No Que tengan buenas Salud ¿No más? Guárdalo ¿Mi trajeta? ¿Mi trajeta? ¿Sí? Vamos a fizer Del otro lado Para ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi mamá? ¿Ya se quedó? Tu mamá quiere elegante No, pero es más dinero para elegante ¿Qué? Ahorita me dice que no me gustan las cosas corrientes Te voy a decir una cosa, el cierro Es como por ejemplo El conflase El conflase que compras tú de Kellogg's Y el que compras de Walmart De Soriana Bueno, el que compras de las marcas de las tiendas A veces la gente Prefiere más el de conflase No, conflase que... ¡Mamá! ¡Órale! ¡Ahí viene! Y genéticamente es el mismo maíz Es el mismo maíz Igual aquí Nomás porque es de marca El mismo de este es el... Es fierro igual como todos los fierros Exacto A mí no me gustó mi pico No, pues... No No, pues como le vayan a patrón No te da la palabra ¡Ah, ese criado está estando igual En vez de... Pero el que también me van a pagar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!